almirantes comandantes capitanes oficiales y suboficiales también marinos virtuales del world of warships como están espero que se encuentren muy bien acá les saluda el profesor maiko layala recuerda que el 21 de marzo mi cumpleaños a bueno para esos conocimientos hay históricos en esa fecha lo cual me llena de entusiasmo bueno a pedido del público tienen ustedes al uss sur carolina bb 26 el barco líder de su clase en cuanto a los drag no acorazados va a ser el cuarto barco que tiene ese nombre digamos no y va a ser el primero acorazado estadounidense propiamente hablando no era tan potente ni tan rápido pero si tenía una muy fuerte artillería principal básicamente una batería principal muy fuerte y muy resistente bueno algunos datos del del sur carolina o carolina del sur fue acostado el 18 de diciembre de 1906 fue lanzado el 11 de julio de 1908 su oficialidad digamos sus misiones oficiales se dan el primero de marzo de 1910 y va a quedar fuera de servicio ya el 15 de diciembre de 1921 va a ser vendido como chatarra finalmente el 24 de abril de 1924 16 mil toneladas más o menos es lo que desplaza el sur carolina y tenía pues una propulsión de dos máquinas de vapor de triste expansión dos hélices de tornillo tenía una velocidad de 21 millas por hora o 34 kilómetros por hora bueno lento para son otros barcos y bueno sus cañones tenía pues este de todo tipo obviamente no sé incluso llegó a tener dos tubos lanzatorpedo 8 cañones de 37 milímetros 2 cañones de 3 libras de 47 milímetros y 5 cañones de 8 x 12 no o 305 milímetros una digamos una potencia de fuego bastante interesante bueno que podemos hablar del del sur del sur carolina tenemos bastante que decir en cuanto a su presencia en la marina guerra de eeuu pero no tiene pues una gran actividad de combate bueno donde estuvo básicamente se movilizó o se desplazó en el atlántico y en el caribe no como objetivo su objetivo era pues patrullar la costa este los eeuu va a llegar a hacer dos viajes a europa uno en 1910 y otro en 1911 y va a participar en una visita de un escuadrón de cruceros alemán en 1912 en 1913 al 14 va a patrullar pues con frecuencia la costa de méxico para proteger los intereses norteamericanos durante la revolución mexicana y va a formar parte pues en la ocupación estadounidense de veracruz que se dio en 1914 pero antes de los detalles de repente hablar un poquito de su diseño no es un barco digamos amplio es un drag note pero no tiene pues todavía la velocidad que podría tener un drag note sin embargo como ya les dije su fuerza su potencia de fuego era lo que lo que lo destacaba también también su cinturón blindado digamos no tenía un grosor de 305 milímetros o 12 pulgadas sobre los cargadores y 254 milímetros sobre los espacios de maquinaria la cubierta tenía un grosor de 1.5 2.5 pulgadas o sea de 38 de 64 milímetros y las torretas tenían caras de 12 pulgadas de espesor es importante porque estas estas y de estas estas digamos características de este acorazado van a ser el punto de referencia para la construcción de acorazados de acorazados digamos mucho más potente más adelante bueno se asigna pues este barco a la flota del atlántico se pone en servicio ya y parte de filadelfia para su crucero de prueba va a ir al mar caribe va esto incluye pues las antillas danesas incluye cuba y pasa por una una visita digamos el charleston una visita breve se hacen pruebas de mar recuerden que es un primer acorazado así que hay que irlo probando visita la ciudad de neva york digamos para ser recibido pues por el expresidente de teodoro ruswell y el barco pues pasa digamos el mayor el mayor tiempo del año haciendo maniobras de flota entre las milicias navales y también algunas reparaciones como sabrán los drag no serán pues fuerzas disuasivas no indaterra llevaba la ventaja con sus con sus barcos digamos potentísimo señor de los mares eeuu va más digamos adentrándose en en cuanto a la tecnología naval progresivamente pero no va a tomar el camino digamos va a tomar un por un instante el camino de los acorazados pero la experiencia de guerra lo va a hacer tomar otros rumbos bueno en el primero de noviembre de 1910 carolina del sur viaja pues el camino su viaje a europa con la segunda división de acorazados se deba tener un ratito en charburgo y en portland y en ese proceso digamos tiene que quedarse un momento para su mantenimiento el mantenimiento típico pues de un acorazado recuerden que un barco no solamente basta comprar el barco sino esto incluye también todo un proceso de mantenimiento mantener un acorazado es carísimo hay que decir no y esto y poco práctico a la larga no pero eso se vaya descubriendo en el camino bueno tuvo paradas en copenhague en estocolmo en crossnan y hubo una regata de vela anual en alemán y galerina del sur bueno los marinos de ahí van a participar ya para 1911 el carolina del sur va a estar en nueva york y tenía que realizar ejercicios de entrenamiento los va a realizar luego se va a mover hacia digamos hacia la bella de guantánamo y bueno parte de ese proceso recibe pues la visita del crucero de batalla ese alemán sms molt los cruceros breven y estén en nueva y así vamos a ir viendo entonces básicamente sus trabajos digamos trabajos de rutina ok acá había una situación no que ya le he mencionado en otras circunstancias con el tema de que cuando le del chester si no me equivoco se da una situación pues en el caribe y también tenemos que hablar un poquito de la primera guerra mundial el carolina del sur va a regresar a norfolk el 20 de diciembre y va a quedarse ahí hasta el 6 de enero de 1913 luego parte hacia otro viaje a esta vez a colón a panamá básicamente se quedó en la entrada del canal de panamá que recién había terminado participa de maniobras en la bella de guantánamo antes de regresar al norfolk realiza un crucero por la costa este hace una escala en nueva york y entrenar brevemente pues en la digamos entrenar brevemente los guardiamarinas de la academia naval de eeuu llega a navegar frente a tampico y veracruz no donde protege los intereses estadounidenses durante la guerra civil mexicana sabemos que méxico pasó por diferentes guerras y guerras civiles esta guerra civil fue pues bastante brutal y pero en la búsqueda de proteger sus intereses el sur clorina va a estar va a estar ahí no más ejercicios más ejercicios de entrenamiento donde en la isla culebra luego va a enviar un contingente de infantes de marina a tierra en haití donde tenía que proteger la embajada estadounidense durante un tiempo de disturbios y también para establecer una estación de radio deja la ciudad de puerto príncipe el 14 de abril después de que ya las tensiones estuvieron más tranquilas porque es elegido el presidente de este es amor se une pues carolina del sur a digamos a que hay webs antes de condenarse a veracruz y participa pues en la ocupación de la ciudad no el barco parte a veracruz el barco parte en veracruz en julio y empieza a navegar en esta zona de la república dominicana de haití para que los intereses norteamericanos recuerden que eeuu se siente como el gran papá el gran papá este digamos vigilante de que todo estuviera en paz no y también que sus intereses nuestros fueran afectados el 24 de diciembre mientras estaba regresando a norfolk ya había estallado la primera guerra mundial y eeuu como saben estuvo neutral al comienzo se traslada a filadelfia no va a ser una vez más revisado se va a quedar ahí es el 20 de febrero de 1915 y eeuu se había declarado neutral pero estas esta situación se rompe pues cuando el barco de pasajeros de remes en lusitania es hundido por un por un submarino no y esto digamos como ustedes saben ante esta situación alemania quiso retroceder en su guerra total en el mar pero ya era bastante tarde no esto va a ser un punto de inflexión para la para es para digamos para eeuu al que no se le veía con muy buenos ojos en cuanto a guerra no eeuu para ese momento no era un país digamos tan tomado en serio digamos digamos en el sentido de una guerra de gran escala había derrotado a un frágil de imperio español lo había derrotado había logrado imponerse en el pacífico pero no era rival para inglaterra o no era rival para francia que eran las potencias que regían el mundo en ese momento así que y también deben de saber de que ante el avance francés y el avance inglés en el mundo eeuu sintió que estaba en el deber de proteger a américa y de hecho se sentía como el gran gran protector el gran hermano mayor o el gran padre de américa del sur de américa central y de hecho de américa del norte no con un canal a era otra historia bueno se se da la se da la la guerra el 6 de abril de 1917 eeuu que aquí le declara la guerra eso es tú lo has dicho le declara la guerra alemania digamos porque se reanuda la campaña submarina sin restricciones no había habido una primera situación de de digamos de restricciones les voy a repetir recuerden que en eeuu y alemania habían habido tensiones altas por el hundimiento del barco de pasajeros de rms lusitaño por un submarino y los amplios alemanes habían sabían intentado bueno reprimir la guerra submarina sin restricciones pero la vuelven a activar no lamentablemente como ya les había dicho se mueve el carolina del sur con los predagno drag nos que son digamos las dos previos a los acorazados no ya hemos hablado de uno de ellos un barco francés digamos en que está en cuarón huarche que se inspira en los predagno unos franceses que al final fueron dejados de lado porque aparece ya el drag no propiamente y se moviliza de la flota del atlántico y comienzan a escoltar los convoyes a francia así que ese ya el protagonismo empieza a tener ya el sur carolina el 6 de diciembre parte con los pre acorazados cansa y new hampshire para proteger un convoy rápido de transporte de tropas hx el 16 de septiembre los tres acorazados abandonan el convoy en el atlántico y regresan a los eeuu mientras que otros escoltas llevan el convoy al puerto ya para el 17 de 17 carolina del sur va a perder su estribor su lice de estribor y lo obliga a reducir su velocidad hasta 20 kilómetros usando un solo eje de va a ver bien me imaginas quizás imaginarán lo lento que se puso el barco no se pone en marcha temporalmente usando pues un acelerador auxiliar y cuatro días después ya los barcos llegan a eeuu y el carolina del sur se dirige a filadelfia para realizar reparaciones propias del movimiento de los de los barcos bien un tempito después carolina del sur ya vuelve al servicio y participa en el entrenamiento de artillería que va a prolongarse hasta que alemania firme el armisticio del 11 de noviembre de 1918 y se acabaron los combates de europa ya para este momento a finales de digamos de febrero de 1919 ya el carolina del sur y comienza pues el primero de cuatro viajes de ida y vuelta entre eeuu y francia básicamente con la misión de traer soldados estadounidenses de europa en el transcurso de los viajes digamos el barco había llevado a casa a más de cuatro mil soldados y bueno luego fue a norfolk para su revisión prolongada qué pasa después qué pasa después vuelve al servicio tomó contingente de guardia marina para un crucero de entrenamiento y el 5 de junio de 1920 corina del sur inicia el viaje cruza el pacífico a través del canal de panamá y se detiene en hawai antes de continuar hacia la costa oeste de los eeuu visita se ha dado el san francisco y san diego sale del último puerto de los 11 de agosto y regresa a nápolis el 2 de septiembre luego de desembarcar a los guardias marinas se dirige a filadelfia va a permanecer en unos meses y en la carolina del sur regresa pues al mar ya en abril de 1921 entrena frente a la isla culebra otra vez y también en la bahía de chespec el 29 de mayo comienza otro crucero de formación para guardia marinas y bueno hacen escala en los puertos de cristina de noruega y de lisboa en portugal regresa a nápolis luego por medio de la bahía de guantánamo el 30 de agosto antes de dirigirse filadelfia al 10 bueno y ya en los años posteriores y digamos al final pues de la segunda de la primera guerra mundial eeuu gran britán y japón lanzan enormes programas de construcción naval a partir de las elecciones digamos que habían recibido en el fragor de la primera guerra mundial pero los tres países es interesante deciden que empezar a a correr con una carrera naval para ver quién tiene el barco más grande no es saludable convocan entonces a una conferencia naval que es la conferencia naval de washington y discuten sobre los límites de armas que deben debe haber no para evitar pues un conflicto mayor será pues así el tratado naval de washington antes del tratado naval de washington eeuu japón francia inglaterra alemania bueno ya en detrimento ya de caída estaban creando pues acorazados de repente más pesados pero van a retroceder en sus intenciones para construir digamos lo que van a ser el crucero pesado o acorazados de bolsillo tipos de los portaaviones no este tratado de washington es muy importante porque va a generar limitaciones que va a despertar la creatividad de los ingenieros navales bueno bajo los términos del artículo 2 en el tratado en el del tratado de washington el carolina del sur y su hermana michigan deberían ser desechadas así que el barco afer va a ser dado de baja el 15 de diciembre pero no va a ser eliminado de los registros de buques navales hasta el 10 de noviembre de 1923 va a ser vendida como chatarra el 24 de 1900 de abril de 1924 y ya después va a ser desmantelada no y bueno el carolina del sur bueno luego de retirarse y va a recibir algunas algunas condecoraciones y algunos objetos digamos propios del carolina del sur van a ser objetos de coleccionistas y para para los museos no bueno en 1947 algunos objetos van a ser recuperados y enviados a la mansión del gobernador de coordinar el sur donde se encuentra bueno hasta hoy hasta no tengo entendido la información que están en exhibición bueno es lo que les puedo contar del sur carolina un barco que no llegó a tener pues un combate propiamente dicho pero va a ser la antesala va a ser la antesala a lo a lo que va a darse posteriormente no respecto a las marinas de guerra en los eeuu la marina de guerra de los eeuu construyo acorazados construyó acorazado parecido de distillado con acorazado pero se sabe que su anterioridad fue encontrar a unos portaviones no o no los portavio nes por el para todo por lo mismo de la guerra como jugar buen es un barco bastante bueno sin embargo sea interesante es un barco muy resistente es un barco muy lento entonces pero tiene sus primarias son muy potnicas son muy potentes apunta bien y vas a poder derribar al rival que tú quieras ok y en este caso digamos sus secundarias también son bastante potentes podría enfrentar sin problemas a un kawachi ahora aún y si sushi no estoy muy seguro yo creo que le dice si le ganaría pero él es un calorío tiene pues un buen despliegue no es muy bueno contra portaaviones entonces mantente moviéndote constantemente para no ser atacado por portaaviones porque no tiene muy 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 buenas ante aéreas no son muy muy escasitas ok bien es lo que te puedo comentar no te olvides que videojuegos historia pueden hacer una excelente combinación y voy a seguir hablando más de más barcos ya me toca hablar del congo estoy preparando algo del congo que es un barco muy querido por los jugadores del battle of warships pero en el caso del world warship estoy digamos son mucho más barcos de los que hay que hablar y eso es lo que me encanta y espero pues que esta pequeña transmisión este pequeño videíto te haya sido de utilidad no muy bien algunas preguntas no de repente quedan en el aire a ver si pueden responder y me ayudan a responder que es un pre drag note que es un drag note que vino después de los drag note que es el tratado de washington porque es tan importante como reaccionó japón al tratado de washington y cómo reaccionó el mundo frente a la carrera naval de las potencias que te vaya muy bien cuídate un montón